Ya, son cuidadas, ya es que esta mañana ¡Hastaír este abuelo! ¡聽 suficiente! ¡Hastaír esta noche!!! ¡Ya! ¡AhHSJSJSJS! ¿Qué pasa DC? No es мало de podcasts para ver nada ¡Oh! De haber dicho que antes Establemente estáis es una fancución opposite ¿Si sale en circuito fallecido a los premios this year? Bien La película que me enviedó un truco en el mundo es muy divertido y me he reunido todo el momento ¡¿Qué?! ¡Fred! ¡Si eres real mejor dímelo ahora! ¡Si eres real dímelo ahora! ¿Shiriichi, ¿quién vas a mi película? ¡Ele humano, pero... Bueno, vamos a ver juntos, también me voy a ver. ¡Sí! ¡Sí aceptamos! ¡Para hacer eso! ¿Hace tiempo voy a ir? ¡Todo bien! Te apuesto 20 a que no te acuestas con ella Que sean 50 y acepto ¿Y ya? Pero bueno, ¿tú eres tonto? Es la última vez que me defraudas, wey Sí, sí, ¿por qué no? Me... ¿Perdón? Detalles, señor Usted no se fije en los detalles Bueno Que hable así, la neta ya me prendí Oiga, señor, cálmese Oh, pobrecito Déjame tocar una canción triste para ti En el violín más pequeño del mundo Soy fan de este hombre Ah, aquí No, no No Tienes Usted no es un éxodo Este es un asto Dónde se ve muchas veces Te ap sturgué, así que estás a la vez Al deporte verla con el cumplea ¡Cuando, cálmese, cálmese, ya la ala! Ayuda tu mujer, no, no seas cabrón Y esto... Kupo-san, ¿qué es? Ah... ¿Qué? ¿Cuándo te vas aquí? ¿Cuándo? 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 ¡Susuke! ¿Cuándo? 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 ¡Cuándo! ¿Cuándo? ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¿Cuándo ves así güey? ¿Qué es esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo no entiendo lo que acaba de pasar. ¿Ustedes entienden lo que acaba de pasar? Creo que nadie entiende lo que acaba de pasar. ¿Qué pasa viejo? ¡Por favor! ¡Me estás decepcionando! Kupo-san, ¿dónde vas? Voy a ir a 16 horas. Voy a ir a la calle. ¿Eh? Pero... Pero... Eso es que... ¿Vale? 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 Es que este tío... Este tío es... El puto amo. ¿Vale? 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 ¿Qué es? ¿Vale? 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 ¡Vale? Hay una explicación, te la acabo de explicar y viva Jesucristo Ay no, algo me dice que esto va a terminar mal, no sé por qué ¿Qué pedo con esta vieja? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pico? Mucho tiempo más tarde Sí, ¿en serio? No te burles porque soy muy sensible No puedo argumentar nada ante esa lógica Ah, única Ah, no, ¿verdad? Perdón, continuemos Oh, interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo A mí se me hace que esos dos se quieren Y va a pasar lo que sucede cuando dos personas se aman Terminan caldeando Ya, señor No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.